Muy bien amigos de YouTube, ahora vamos a hacer la noche 5, pero va a ser bastante complicada, ¿ok? Va a ser bastante complicada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la técnica de la noche 4. Pero hay que hacer mucho más rápido en las reacciones. Si aparece Pluto, vamos a apretar la letra P para desactivar las cámaras. Si hay alguien presente, además hay que apretar la tecla espaciadora, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando apretes la letra P? En el teclado, quiero decir. Lo que va a pasar es que se van a desactivar las cámaras y vas a tener que buscar posiblemente como loco cuál cámara esté disponible. No te preocupes porque en ese momento se desactivan todas las cámaras, si se te llegan a desactivar todas las cámaras, Lo que vas a hacer es que vas a empezar, no te vas a salir de las cámaras, sino que vas a empezar a buscar cuál es la cámara que tenés disponible, ¿ok? Ellos no te van a atacar tan rápidamente porque sería trampa. Ustedes cállense, cállense. No me dejan hablar con mis amigos. Ok, como dije en la noche 4, porque esto es una lista de reproducción donde están todas las noches, En la noche 4 yo dije que Bandicam no sé por qué no me graba bien las cámaras a donde yo le doy click. Entonces yo lo que hago es un circuito, un circuito, ¿ok? Comiso por la cámara 7, después me voy a la 3, después a la 2, después a la 5, después a la 6, después a la 1, después a la 4 y repito el ciclo. ¿Para qué hago esto? Para estar segura de qué cámara va a estar disponible, no demorarme en buscar. Y para que las primeras que usé se vayan deshabilitando a medida que voy usando las otras, ¿ok? Bueno, acuérdate que va a haber un momento en que se te deshabiliten todas las cámaras y vas a tener que empezar a buscar rápidamente. No te salgas de las cámaras hasta que encuentres la cámara que esté deshabilitada porque si no te van a matar. Ahí está, P. Y ahora tecla espaciadora porque estaba el otro también. ¿Estás escuchando? ¿Dónde? The Faith, The Faith. Sigue aquí. Acá no te podés Ni rascar la cara ni nada Porque te atacan de inmediato Ahí ya las tengo deshabilitadas Yo las tenía deshabilitadas Igual me salí No debí haber hecho eso Me debí quedar A encontrar la cámara deshabilitada Me arriesgué Pero quería mostrarles a ustedes Mi alma ¡Uh! ¡The Face! Ahí está En esta noche 5 Te deshabilitan cámaras Así que mucho cuidado Y mientras todo funcione bien Entonces podés mantener El orden de tu circuito ¿Ok? Hasta ahora Ahorita Se ve que está funcionando bien El circuito Pero hace un rato Era un desastre Tenía que estar buscando ahí Lo hacen a propósito En la noche ¡Cállate! En la noche 5 Ese que viene corriendo Es The Face No, gracias No quiero tu corazón Yo soy la que doy corazones En mi canal ¿Verdad? Y ya me podés ir dando un like Suscribiéndote Y ya sabes que en este canal Se juegan los juegos de Final Fantasy Los juegos de Final Fantasy Y sus derivados ¿Ok? Están todos en lista de reproducción Con el nombre del juego Solamente tienes que buscarlos ¿Por qué no me van a bendecir Dios? ¿Por qué no me van a bendecir Dios? Yo también tengo un corazón Si me comentas En la caja de los comentarios Claro Pues te voy a dejar un corazón Y además que las personas Que me comentan Después aparecen en mis videos En la lista De las personas que comentaron En el video anterior Y son salud ¡Cállate! Y son saludados Son saludados en el video Así que Cuando veas mi video Comenta Para que salgas en los saludos Claro Ahí viene corriendo alguien Ahí está ¿Será que cuando viene corriendo Se es este? Se escucha unos pasitos Otra vez de Facebook Y esa era foto negativa No, no te amo Primero me quiso dar su corazón Y ahora me dice que pensaba Que lo amaba Pero yo jamás te dije Que te amaba Jamás te dije que te amaba Bueno, ya, ya Hay que estar Esta noche es difícil Hay que estar muy concentrado En esta noche me mataron dos veces Pero ya lo tengo controlado Por eso puedo Bromear Ahora está gritando No sé por qué grita Es como si estuvieran Atacando a una mujer Escúchame Escúchame Yo no sé por qué ponen Personajes tan parecidos Entre ellos Existen tantos personajes En Disney Mira, no aparece la estrella Yo creo que es la versión así Y cuando lo voy a extra Lo que aparece es la noche infinita Así que después hablamos de eso Amigos Dame un like y suscríbete Dame un like y suscríbete Claro que si no se haces Y no es sin ti Un like y suscríbete Así que salió Un like y suscríbete Para la estrella